...con su mano sin 40, el roca, el destino, el punta... ...el papel de mañana, la minuta de mediodía, los costados de torre... ...con su tercera la visera, que me hicieron los mundiales... ...es el repuesto para el automotor, también integral... ...está aboniendo todo el día, Autofrens, Esmeralda, 1141... ...la base de mejora carrera, está con la mejor parte... ...para empezar, la sincera, el repuesto... ...la cerraga y la encarga, el repuesto... ...en la ley, en Córdoba... ...tiene la granja, la conciencia, la granja, la... ...la mejor de los... ...de la minoría, como leen... ...tunanima de confianza, en su... ...pueblo de las medallas, que me miran hasta que pecore... ...en la derecha, hasta... ...en la línea, el tarentena... Gracias.